Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a hacer tres detallitos para las bodas, para los novios. Si quieres hacerlo tú misma, te enseño cómo hacerlo. Es súper fácil, con decoupage y un poquito más. Este es un portabelas, esto es una vela personalizada, podéis poner el dibujo que queráis y regalarla a los invitados. Una vela de esta de aroma. Y esto también es otro portabelas que es su velita de limón. ¿Veis? Súper bonito. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate conmigo. Bueno, para este trabajo vamos a utilizar estos tres modelos de servilletas que compré en Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace a su página y el código de cada servilleta por si queréis usar estas mismas. Bueno, pues vamos a empezar con el primer trabajo. Para este trabajo he cogido una vela que tiene olor como a vainilla. Y lo que voy a hacer va a ser decorarla con decoupage y después la voy a envolver. Este será el primer detallito para los novios. ¿Veis? Como realmente no me cabe esta cenefa de arriba y de abajo, solo voy a usar la parte donde están los novios. Con un poquito de agua y un pincel voy a recortar la parte de la servilleta que voy a utilizar. En este caso, como la vela no es tan larga, ¿Veis? Pues solamente voy a utilizar la parte de los novios. Y ahora le quito las capas blancas que lleva detrás. Ya tengo la servilleta recortada y ahora la voy a poner en la vela. La voy a colocar muy bien, justamente donde quiero que vaya. Así. Y ahora con papel de este de horno voy a envolver la vela y voy a intentar dejar la servilleta lo mejor colocada posible. La voy enrollando así. Para que se quede justo donde yo quiero. Y para sujetar le voy a coger un trocito de cinta adhesiva transparente y se la voy a poner. Y ahora con la pistola de calor le voy a ir aplicando aire caliente para que se vaya calentando la vela y vaya cogiéndose a la servilleta. Lo apretamos muy bien. Puesto a la cinta. Veis, ahora le voy a aplicar un poquito de calor para que siga pegándose, pero desde lejos. No desde cerca porque me la puedo cargar, entonces desde lejos. Bueno, pues ya veis, está completamente pegada. Las zonas que están más blancas solo tenéis que apretar un poquito para que se termine de pegar. Con mucho cuidado porque si os pasáis podéis derretir la vela. Vamos dándole con la mano para que se vaya acomodando bien la servilleta a todas las esquinas y a todas las partes de la vela. Ya como veis, está casi completamente integrada. Y ahora en este paso, si queréis, podéis, depende del modelo que hayáis escogido de servilleta, si os lo permite, con un rotulador dorado o con algún marcador de brillantina de algo, pues poner el nombre de los novios, por ejemplo. Ahora tenemos trocito de papel celofán. ¿Veis? Como la medida de tres veces la vela. ¿Lo veis? Y de largo, pues lo que me da el papel. Y ahora vamos a colocar la vela en el centro y vamos a hacer un pequeño paquetito. Lo doblamos así a la mitad y ahora esta parte la recogemos así un poco. Ponemos cinta adhesiva. Y en esta hacemos lo mismo, la doblo. Y hago como una especie de paquetito. Así, y lo cierro por aquí detrás. Y ahora con un lacito. Esto es un 50 centímetros de lazo de organza. De color blanco. Hacemos un nudo. Y aquí le podemos colgar también algún recordatorio o algún tipo de foto o cualquier cosita que queramos adornar. Y ahora esto, si lo queréis dejar así larguito o queréis recortar un poco, pues este es el primer recordatorio para novios. Vamos con el segundo. Ahora vamos a hacer este siguiente corta velas. Este corta velas está muy bien porque es de metal y es como una especie de cubito. Y bueno, vamos a ponerle con esta vela de limón. Vamos a decorar primero. Vamos a cortar la servilleta. La voy a recortar con una tijera para después medirla. Vamos a ver el trozo que vamos a necesitar. Para empezar voy a recortar el coche con los novios. La idea es que se vean los novios, el ramo de flores y bueno, aquí se verá parte del coche porque este porta velas no es muy grande. Voy a cortar un poquito por aquí arriba para dejar al borde el ramo, como veis. Y ahora lo vamos a pegar aquí con mucho cuidado. Para pegarlo voy a utilizar este producto de Marta Stuart, especial para decoupage, multisuperficie. Y tiene un acabado brillantito y con un tono verdoso perlado muy bonito. Os dejaré en la cajita de descripción el enlace a la página donde lo he comprado. Siempre me lo preguntáis y bueno, para no estar contestando a cada vez que me preguntan, pues os lo voy a dejar ya directamente. Lo compréis de Petit Papillon, que es una tienda de manualidades aquí en España. Os dejaré el enlace por si queréis comprar este mismo producto que podáis hacerlo. Y ahora lo aplicamos así. Bueno, pues ya tenemos esta parte seca y ahora con la tijera voy a recortarle todo el sobrante de papel. Y ahora con cinta de esta de organza vamos a pegarle con silicona caliente un trocito de cinta aquí. Y ahora con la misma organza he hecho estos lacitos y estas piedrecitas de color rosa se las voy a pegar al lazo. Lo vamos a poner uno en cada esquina. Ahora para adornar un poquito la vela que tenemos para dentro del portabelas lo que voy a hacer va a ser con un círculo de papel de este celofán decorado de florecita. He cortado un círculo y lo voy a envolver con mucho cuidado y a pegar con cinta adhesiva. Esta velita va a ir dentro del portabelas. Así que yo lo que quiero es que tenga un poquito de color. Y ahora le voy a poner este lacito que he hecho yo misma de organza y le voy a pegar con silicona caliente. Es que caliente la pistola le ponemos este lacito. Le podéis poner el lacito que queráis. No tiene por qué ser de organza. Podéis poner de raso, de gloss grain o de lo que os guste. También le podéis añadir alguna medallita de estas de boda. Esta es una forma para envolver la velita. Así está. Y ahora... Este es otro de los detallitos. Para regalar. En este modelo de portabelas también vamos a pegar la servilleta con el producto este de Marta Estuar que ya os he dicho anteriormente. Os dejaré la dirección donde lo he comprado en la cajita de descripción del vídeo. Y voy a recortar la servilleta para ir pegando porque también le viene muy bien el color verde perlado del producto le viene súper bien a este dibujo. Ya tengo la servilleta colocada y ahora voy a empezar a aplicarle el producto para que se vaya pegando desde arriba hacia abajo. También si queréis pegarlo con pegamento normal de decoupage o moch pot o cola blanca también lo podéis hacer. Bueno, pues vamos a dejarlo secar para continuar con el resto del trabajo. Bueno, ya tengo esta parte seca y ahora vamos a recortar la servilleta para pegar en esta parte. Ya tengo la servilleta recortada y la he colocado para que case bien con los dos extremos. Y ahora vamos a aplicar el producto. Para darle un poco de color también voy a dar con este producto le voy a dar por aquí para darle también un poco de tono perlado a la superficie de plástico blanco. Esto después se lo cortaré este trocito así después cuando esté seco ya lo podemos cortar. Y ahora vamos a aplicar el producto por toda la parte del plástico. ¡Gracias! Cojo un trozo de papel celofán del que estamos usando para envolver y hago corto un trocito el largo que me da el rollo de papel y un poco más ancho como unos tres dedos por cada lado de la vela. O sea un poco más ancho que la vela pero un poquito más solamente. Y ahora vamos a hacer un papetito con la vela. Lo pongo así ¿Veis? Y ahora con cinta de esta de organza que estoy usando le doy un par de vueltas y le hago una lazada por delante para que quede más bonito. Bueno, pues ya está seco y ahora con cinta de tulle esto es aproximadamente un metro y esto es cinta de tulle le voy a hacer un lacito pondré así le voy a hacer un lazo a la mitad y tenemos hecho nuestro tercer portabelas Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy hemos decorado para unos detallitos para regalarles las bodas Espero que te haya gustado y si es así nos vemos en el próximo tutorial Un beso Chao